La victoria de la U y del Colo-Colo. Empezamos por la victoria de la Universidad de Chile. Gol de Clarenza Acuña. A los 15 del primer tiempo, su victoria ante la Serena, 3 por 0. Golazo de Leo Rodríguez, el mejor jugador de la U hoy por hoy. 62 minutos. Remate desde afuera que sorprenda a Valdemar Mendes. Arquero argentino de la Serena. 11.000 personas en la portada. Jugada de Flavio Maestri. Próximo rival de la U de Chile será Guachipato. Que quiere entrar en la liguilla. Gol de Leo. Esto se jugó el sábado. Es decir que hasta que terminó el partido de Colo-Colo. O hasta que empezó el partido de Colo-Colo. La U era líder. Puerto Montt le ganó 4 a 1 a Osorno de visitante. Arancibia el primer gol para Puerto Montt que ganó después de 7 partidos. El segundo, Eric Lecaro. También para Puerto Montt. El tercero, Franz Arancibia. Va a descontar Mauricio Giganti. Hoy es Fulciado Riani en el equipo local. Y Arancibia de penal convierte el cuarto. Le habían atajado un penal a Duarte, el arquero Caputo. Victoria de Palestino 3 a 1 ante Coquimbo. Primer gol de Corrales. Segundo de Neira. Para Coquimbo descuenta Caro. Y aumenta Patricio Neira. Para Palestino el equipo de Ricardo Dabrowski. Que dirigió 3 partidos, ganó 2 y perdió el restante. Audas Italiano le ganó a Rangers. 4 a 2 partidos. 6 puntos por descenso. Gol de Ortega en contra para Rangers. Empata Reyes. Tras centro de Guirlán. Aumenta el paraguayo Guirlán con un remate de afuera. Empatará Juan Manuel Andrade. 2 a 2 estaba el encuentro. 1.700 personas. Reyes de cabeza para Audas Italiano. Y Vetzol, un argentino. Volante el 4 a 2. La victoria del equipo de Gacho Malvernas. Gran victoria de Católica. 4 a 0 Antiquique. Primer gol de Miguel Ramírez. El segundo Alejandro Osorio. El tercero será ahora de Rodrigo Goldberg. Que se fue con un inconveniente en la rodilla. Le iban a hacer estudios para ver cuánto de gravedad tenía. Y otra vez Rodrigo Goldberg a pase de Díaz. Guachipato Wanderers empataron 1 a 1. Moisés Ávila para Santiago Wanderers. Que quiere estafar del fondo. Gran jugada de Uribe. Centro. Y Pedro González, el ex Boca Unión Deportivo Español, empata. La Colo-Colo le ganó Cobreloa. Lo resolvió en el segundo tiempo. 12 minutos. El Murciélago Rojas. Para derrotar a Berrío. 40.000 personas en el Monumental. El segundo Tapia pase de Sierra. Y el tercero Barticiotto. Después de una jugada individual. Colo-Colo juega ante Concepción la próxima fecha. 58 Colo-Colo. 57 la U de Chico.